¡Ya lo están guardando, si se quiera! ¡Le juega la fruta! ¡Le juega la fruta! ¡No fue y le dio por todo! ¡Le madrudeo! ¡Y se madrudean los sádicos! ¡Soy! Todavía no empieza el combate Tienen que subir ambos al ring Sin embargo ya empezó el maltrato Para el excelente Ahora el loco metiendo cuchara Lo mismo, ¡ay! ¡Muy bien! Ahora viene el crato y le da un sopapo ahí La horga En sus nardes en estos momentos Lo están ablandando Lo van a dejar blandito Típico de estos sujetos Ahí montoneros Lo pueden cajo Ahora sí, lo suben forzosamente Dicen un ojo de la lanza ¡Vamos! Si viene el corte Uno, dos Dos, nomás Se sorprende el mismo sádico Que haya resistido la lanza Después de esa madriza que le pegaron Esa golpiza Estilo horda Que por cierto está observando Cómodamente en palco Lo que está haciendo sádico en estos momentos Revierte Darnes Fale el lazo Nuevamente ¡Uy! ¡Gan la puta! Se queda sin aire ahí Sádico Darnes Doble patalo Sácan del ring Dile que el árbol Dile que el árbol lo que tiene que regresar el ring Sin embargo Se está desvitando De todos los recibidos Darnes Golpe seco en la espalda Ahora le revienta la cabeza Contra el filo Ahora le da un derechazo Ya está el loco sádico El loco es otro El loco es otro ¡Au! Lo derriba Lo derribaron ahí Segundo Tuvísimo ese derechazo Ahora lo tiene Se va para ¡No! ¡Sufres con todo! Esa protección es el mentirita Igual duele esa caída Sacando del aire ¡Anda de lado! Quiere relevo y loco No es lucha relevo señor ¡Toma por metido! ¡Toma por metido! ¡Oh! Contra el poste ¡Cuida el parlante! ¡Cuida el parlante en el huevo! El loco se arma con una silla de plástico Ahora sí ¡Oh! ¡Uppercat! ¡Oh! Patada en el estómago ¡Oh! ¡Y de 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 otra vez! Le cifra la cabeza con ese DT Recordemos que Danes también fue Es campeón completo Creo que el primer campeón El peso pesaba es él Dominando el largo y tendido aquí A Saico Ahora sí Regresan Amos luchadores al rit Aú que está perdido Saico Patada en el estómago Lo coge con tirantes ¡Oh! ¡Uppercat! ¡Pedro y lo tiene! ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos y! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! Cuento el tercero ¡Oh! ¡Está ahí los panas nomás Lo aplaude Pidiendo más celeridad En el conteo Al árbitro Dardes Va a un derechazo Contra el esquinero Revierte Revierte ¡Sí! ¡Uppercat! 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 ¡Patada! En la nuca De parte de Sádico ¡Vamos Sádico! Está revisándose el maquillaje Que ya lo tiene ¡Uppercat! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Mátalo! Dice que lo mate Que suave no mate Lucha casi ¡Migratoria no más! ¡Falla! Dice ¡Felme! ¡Se lo come! ¡El poste! Está el conteo La bajita ¡Uno! ¡Dos! ¡Tiene bravo! ¡Sacó el aire! ¡Fuera de la mano! ¡Fuera de la mano! ¡Cállate banco! ¡Cállate! ¡Dos! Ahí lo para ¡Puta! ¡Decí que viene el pata! ¡Tres! Menos mal que el amigo De una manera tan sutil y ligera Tiene la luz de acá Va a tomar agüista Está bien aquí en el mercancel Está sentado así un solazo ¡Va por cinco! ¡Va por cinco! ¡Le comento! ¡Que va por cinco! ¡No le importa! ¡Sigue el mercancel! El conteo avanza ¡Lo viene a buscar blaner! ¡Oh! ¡Lo estaba esperando! ¡Con la de perrito! ¡Un codazo en la nuca! ¡Ralco callo! ¡Codo en la oreja! ¡Ven a bajarlo! ¡Ya me le baratamos otra vez! Pero esta vez parece que vamos a usar el tablón Van por tres Esta lucha no está para acá súper libre Pero como es de ser autonombrado Nuevo de gente que hace lo que le da la gana ¡Lucha de esa! ¡Oy! ¡Oy! Este es sobre el tablón ¿Qué está haciendo? ¿Se lo dio a pasear al árbitro? ¡Arbitro de ese señor Le dando lucha! ¡No le pare buena! ¡Lo mete debajo el rin! ¡Y! ¡Lo mete abajo el rin! ¡Ey! ¡Árbitro! ¡Ey! ¡Está boludeando! ¡Está sacando otro! ¡Otro tatami! ¡Qué confidido! ¡Qué grato! ¡No hay cuestión del otro cartán! Señor árbitro Les comento que en su incidencia Han abusado ferozmente Del señor Dacnes ¡Tatúatelo! ¡Tatúatelo! ¡Lo dice ahí! El señor Zayko Para el árbitro Creo que fue para el árbitro ¡Tatúatelo! ¡Va! ¡Uno de esos! ¡Ya clásicos! ¡Torre! ¡Tatúatelo! ¡Tot de pecho! ¡Bien efectuado! ¡Bien efectuado! ¡Va! ¡Listo! ¡Cuenteo árbitro! ¡Va! ¡Uno! ¡Tot! ¡Tres! ¡Dos nomás! ¡Dos nomás! ¡Dos nomás! ¡Dos nomás! ¡Dos nomás! Dice que no se rinde, dice que no, nada, todavía tiene fuerza ahí, Dice que no, falla, estaba cantándole a los viernes del siguiente, bien esa suplex, sal suplex, va el segundo, casi se desnuca, casi es la dos en la vencida, pero ahí quedó atarantado, colazo al cuello, cuenten a Tarantino, parece Sadiq en este momento, lo tiene listo, uno, dos, no, dos, indica el árbitro, ahora Darnes, parece que se le olvidan los papeles, que el árbitro es la máxima autoridad y merece respeto, la monta caballito con estrangulación, dice que no, esa duele más, le gira la cabeza como pollo, dice que no, dice que no, bueno, preguntar, creen que es búho, creen que es búho, ahora si cambia la maniobra, el loco está en el afrón, no puede intervenir, intenta bloquear la rendición Sadiq, ya no la, no pudo, se distrae el árbitro, se distrae el árbitro y suelta, suelta a Darnes, intenta cargarlo, está muy pesado, la peli sufre todo el castigo ahí, fue un desperdizador, no voy a ponerle ese nombre, ahora va a volar, va a volar Sadiq, luego de ese desperdizante, Pantel, de frente, Klocking de frente, uno, dos, y no parecía que ya estaba Bruno, la frustración se empieza a apoderar ahí, Sadiq lanza una palabrita no tan cariñosa, creo que fue para el árbitro, todos doblan el árbitro, parece que va a estar buscando algo fuera del ring, no, dice algo, algo que rima con Lerda, pero la palabra es con M, no la puedo decir en el micrófono, viene a refrescarse otra vez, va por tres el conteo, Darnes ya se encuentra también fuera del ring, lo va a buscar ahí a Sadiq nuevamente, se distrae, no, se ha dado cuenta, lo está viniendo, le hizo correr ese zapato, con todo, ahora lo arrastra, parece que se viene un puente, una especie de catapulta, se va a comer el poste, abraza el poste, una patada que le hace sonar la espalda, otra que le hace sonar la espalda, un cortito, se reciente Sadiq con el castigo recibido, la gente ahí apoyando al excelente, ahora partidor de madres, está cumpliendo, le está sacando la batumadre aquí a Sadiq, se le ríe, lo carga, rompon, rompon uno, ve y dos, sacando todo el arsenal a King Darnes, ah, también muere el excelente, no hay seis nuevas, botando todo el repertorio, buscando la tercera cuerda, se viene la plancha, se crea el Undertaker, pero está fluto el señor Sadiq, está bien pareado, cualquier coincidencia, bueno, vale, el aso cae horrible, con nueva balanza, se lo lleva con todo, uno, dos, tres, y el ganador, nuevo semifinalista, el último de su especie, Sadiq, ya tenemos los cuatro finalistas, para el evento de septiembre, ellos son Kiwi, versus Sadiq, y Tratos, versus Ame, versus Loco A, perdón, es Maxus, Loco A, versus Tratos, y el Sadiq, tres tiempos de la obra, muy independiente, la obra tiene harta posibilidad de llevarse, en el torneo máximo aquí, que le van a hacer al excelente, se viene en el negro a la tarde, para el excelente, y entonces, ahora la taé le, ahora, yo les dije les dije que iba a ser una gerencia justa muy justa ya que gracias a él nosotros perdimos el campeonato peso pesado si se darán cuenta sádico no es solo fuerza también es inteligencia porque si él no hubiera estado a mi nivel yo estuviera sin aire ahorita lamentablemente él es solo un excelente él es solo un ex campeón nosotros somos la horda y ese título que él nos arrebató lo vamos a conseguir y la horda tendremos en el pasado ni el ligero sino que también vamos a ir por ustedes el FBB y les quitaremos nuestros títulos reto lanzado directo aquí al nuevo el este el saludo